Hola, soy Isabel Gutiérrez y ella es mi compañera la profesora Linda Castañeda. Somos profesoras de la Universidad de Murcia y miembros del Grupo de Investigación de Tecnología Educativa. En este vídeo os vamos a dar algunas claves sobre cómo deben ser los mensajes para una comunicación efectiva. Seguramente de algunos otros cursos sobre cómo se hace una buena presentación o si habéis hecho algún curso de cómo escribir o lo que sea, tendréis alguna idea de cómo son esos mensajes que llegan a la gente, esos mensajes que se pegan a la gente. Cuando estamos hablando de publicidad está muy bien, pero no solo hablamos de publicidad, hablamos de todos los ámbitos de la comunicación. Comunicar efectivamente también depende de que el mensaje con el que comuniques tenga una serie de características de las que hablaremos hoy. Conoce cómo se comunica tu audiencia y en qué formato se comunican. Para comunicarte dentro de tu empresa es suficiente con que utilices plataformas como Trello, Slack, en las que fomentes y propicies una buena comunicación. Pero con tu audiencia es diferente, debes conocer en qué sitios están para ir a esos sitios. La gente no tiene que esforzarse por llegar a tu mensaje, tienes que ir donde están ellos y ponérselo lo más fácil posible. En segundo lugar es súper importante que adaptes el mensaje a la plataforma en la que estás trabajando. Está muy bien crear un hilo o crear una estrategia en la cual intentemos mandar el mismo mensaje a través de diferentes plataformas. Pero evidentemente no es lo mismo si tenemos un blog de empresa y hacemos un largo comentario sobre una cuestión que si hacemos un hilo de Twitter en el que tenemos los caracteres muy contados o si estamos trabajando en Instagram en donde no podemos poner enlaces y los hashtags funcionan de forma diferente. Si estamos trabajando en una plataforma concreta es imprescindible que entendamos cómo funciona la plataforma, qué tipo de mensaje tiene y que nosotros adaptemos nuestro mensaje a ese formato. Cuida los mensajes que transmites, procura que sean útiles, sencillos, que sean directos. Es posible que en alguna ocasión cometas un error a la hora de comunicarte. No pasa nada, asume ese error y sigue adelante. Se trata también de respetar los tiempos. Una cosa que ha pasado y que seguro que en pandemia lo has notado es que los tiempos parece que se diluyen. Que cuando hablamos de esa comunidad global a la que nos hace llegar las redes online parece como que el tiempo se diluye. Pues no, el tiempo no se diluye. La gente sigue necesitando tiempos para su privacidad, para vivir, para dormir, para comer, incluso para tener ocio. Así que no solo con tu audiencia de posibles usuarios de tu idea, sino también con aquellos que trabajan contigo. Mantén lo más delicado respeto por sus tiempos y por darles esos espacios en donde hagas que puedan respirar. Si no, de otra manera, la comunicación será agobiante y al final terminarán por silenciarte para no tener que sufrir tus tiempos descolocados. En un mundo cada vez más globalizado, tu mensaje va a llegar a distintos lugares. Además, esa es la idea. Gracias a las redes vas a poder conseguir que tu mensaje llegue a mucha gente de distintos lugares, de distintos países. Por lo tanto, hay que tener en cuenta estas diferencias. Pero no nos referimos únicamente a distintos usos horarios o incluso a diferencias idiomáticas. Estamos hablando un poquito más diferencias culturales, distintas sensibilidades que se pueden presentar a la hora de leer un mismo mensaje y distintas interpretaciones. Por lo tanto, procura que tu mensaje esté contextualizado de manera que pueda ser comprensible por distintas personas en distintos lugares del mundo. Y además intenta que tu mensaje sea permeable, permeable al contexto. Es decir, focalizarte en contar tu idea, contar tu negocio, contar tu empresa, está muy bien. Pero eso te hace parecer una burbuja. Sé permeable a las noticias, sé permeable a otras empresas que hagan cosas parecidas, a otra gente que tenga ideas cercanas. Sé permeable a los comentarios que te llegan y que se note esa permeabilidad. De manera que tu mensaje parezca parte o esté realmente siendo parte del contexto en el que te encuentras. Es una forma imprescindible para que tu mensaje llegue a formar parte de la comunidad y llegue lo suficientemente cerca de tus usuarios. Al final se trata de conseguir dotar a nuestros mensajes de mayores salas para llegar más lejos. Para conseguir que hablemos con más gente y que esa gente se una a nuestra idea y haga nuestra idea más grande, más importante y que llegue a mucha más gente. Porque al fin y al cabo esa es tu idea de emprendimiento. Nada más, por favor, revisa tus mensajes, dale una vuelta. Hay muchas más ideas en internet, búscalas e intenta incluirlas dentro de ese bagaje de lo que es tu comunicación en red.